Muy buenas, bueno pues aquí estamos en la ribera del río Mundo pasando por Talubia en Lietos y nada, pues aquí el río Mundo como siempre aguas cristalinas y una ribera del río muy cargada de plantas como frenos que sobre todo pues aquí vemos que los frenos pues tienen las raíces chupando agua del río que son plantas, son árboles que necesitan pues mucha humedad, humedad relativa del ambiente y humedad en las raíces así que nada, pues aquí os dejo este maravilloso paisaje, el río Mundo, un afluente del río Segura venga chavales, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!